Una pandera y tal suena, yo no sé por dónde va, repicando alegremente, va llegando hasta el portal. Como ya es tradición, cada año en época navideña, la parroquia Divino Niño Jesús, ubicada en el barrio Los Pinos, dio inicio a la novena de Aguinaldos, un espacio que invita a la reflexión y buscar con entusiasmo nuevas maneras de construir una sociedad más fraterna. El día de hoy es el amor del Padre Dios y por tanto el signo es un corazón. Aquí en la parroquia también trajimos una casa como el signo de quienes acogemos, tanto en el corazón como en nuestro hogar, a ese Dios que nos ama profundamente. Esperamos nos puedan acompañar en esta experiencia de la Navidad en cada una de las parroquias, en su horario correspondiente, que participen de la novena, también que participemos en los sectores, en las noches normalmente, que hagamos la novena en familia. Es una oportunidad de reunirnos, de encontrarnos y sobre todo de preparar nuestro corazón y nuestra vida para que el Señor llegue a iluminarnos. Esta novena se estará transmitiendo por el canal de Enlace Televisión a las cuatro y media de la mañana, para que todas aquellas personas que por algún motivo no pueden asistir al templo puedan de igual forma recibir esta guía espiritual. Si a partir de hoy hemos iniciado la experiencia de las novenas de Navidad, que ya por varios años la hemos transmitido desde la parroquia Divino Niño Jesús, es una experiencia para llegar especialmente a las personas que no pueden asistir presencialmente, los enfermitos, los ancianitos, las personas que a esa hora laboran. Es una bondad del Señor que podamos llegar a todos a través de Enlace Televisión. A través de Enlace Televisión usted podrá sintonizar la señal en vivo de la novena de Aguinaldos durante estos nueve días en los que se busca fortalecer lazos familiares y comunitarios.